¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Me encuentro en un rinconcito de la casa de mis padres rodeada de fotografías y cientos de recuerdos. Aquí mi hermana Kate y yo hemos vivido momentos hermosos de nuestra vida y por eso escogí este lugar para presentarles la entrevista que recientemente le hice a mi hermana en su casa de Los Ángeles, donde nunca recibe a ningún periodista. Allí hablamos de todo, de sus logros y fracasos, de su exitosa carrera, de los rumores que rodean su vida amorosa y hasta de nuestra niñez. Hacerle esta entrevista fue todo un reto para mí como periodista porque le sé demasiados secretos y pensé que no aceptaría hablar conmigo en cámara, pero al final resultó ser una íntima conversación entre hermanas. Espero que les guste. Kate, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa, estoy muy contenta de estar aquí, al fin. Al fin. Después de tanto tiempo, ¿valió la pena la espera? Qué bueno, qué bueno que valió la pena, pues esta es tu casa, ya sabes. Gracias. Oye, cuéntanos de tu web novela y bueno, pues queremos saber si vas a estar corriendo autos otra vez. Sí, pues bueno, fíjate que yo no la llamaría web novela, la estamos llamando web serie por la razón, por muchas razones, pero es el corte que tiene es más de una serie de televisión que de una telenovela. No es la típica telenovela que te vienen tan tan y que volteas a la cama y todo eso como estamos acostumbrados, entonces por eso le estamos llamando web serie. Y es la primera vez que Nascar se mete en un proyecto de este, pues de esta magnitud. Ellos nos proveyeron de todo, de todos los coches, de todas las partes, de la pista, en fin, de todo. Así que este, nosotros, Carlos Sotomayor, que es mi coproductor, o sea, yo estoy produciendo, o sea, Kate del Castillo Productions se está produciendo junto con Univision Studios, que es diferente a Univision, o sea, es lo mismo, ahora sí que es lo mismo, pero no es igual. Y Carlos Sotomayor y yo, el año pasado, que terminé de hacer la carrera de Toyota Pro Celebrity Race, que es para los niños con cáncer, nos sentamos y dijimos, vamos a hacer otra web serie, pero ahora, ¿de qué? Yo, pues de carritos, está increíble, porque él ama también la velocidad y los coches. Entonces nos hicimos nuestra propia web serie. ¿Y son qué actores? Principalmente, ¿eres tú como protagonista y coproductora? Sí. ¿Junto con Carlos Ponce y quién más? Carlos Ponce es el galán, pero es Carlos Ponce, el protagonista, y Christian Meyer es el antagonista. Y la verdad es que estoy muy agradecida con ellos, porque si hicieron este proyecto, lo hicieron por amor al arte, realmente. Puede ser que un poquito de cariño hacia mí, y yo se los voy a agradecer muchísimo, ¿no? También está Roberto Mateos, está este... Bueno, hay una serie de personas, pero ellos son los principales y les agradezco en el alma, no sabes cómo me apoyaron. Yo creo que tú eres adicta a la adrenalina, porque si no son lanchas, son helicópteros, son motocicletas, son carros. ¿Por qué te encanta tanto la velocidad? No sé, yo creo que mi vida corre tan lento que necesito velocidad en otra parte, ¿no? Este... O a lo mejor ibas a ser hombre. A lo mejor ibas a ser hombre, estoy de acuerdo. No, a lo mejor la reina del sur se va a convertir en Lola la trailera 2. ¿Seguro? Yo siempre quise ser Lola la trailera. Yo sé. Este, no sé, siempre me han gustado las cosas de peligro, yo creo que la adrenalina es algo adictivo, ya una vez que la probaste y que te sentiste en control y que te hizo como que, es como que una línea delgada, una vez que la pasas, es una cosa, yo no sé si es de poder o de darte seguridad o de... algo raro pasa, pero me encantan las cosas que son peligrosas y ese rush que se siente, me gusta mucho. Porque me acuerdo que desde niñas, o sea, yo soy tres años más grande que tú y para subirnos a la montaña rusa yo lloraba, berreaba, me daba pánico y tú eras la primera que sabía esquiar en agua, la primera que aprendí a andar en patines, la primera que aprendió a manejar un coche, o sea, te encanta, siempre fuiste como que muy aventurera, te aventaste de un paracaídas, de un bungee, o sea, cosas que a mí hasta la fecha no las hago ni las haré. Ni las harás. Y me da pánico. Pues sí, tú también has hecho muchas cosas que yo nunca las haré ni las, o sea, ni me han dado ganas y somos muy diferentes tú y yo, tenemos una personalidad muy diferente, sin embargo, sí, yo creo que yo debí de haber sido hombre, a lo mejor iba a ser hombre, ¿no? Porque tengo todas esas cosas de, soy muy masculina en muchas cosas, ¿no? Tengo las manos de mi papá, camino como mi papá, pienso muchas veces como hombre, ¿no? Tienes la barba de mi papá. Tengo la barba, cerrada. Mi hijita. ¿La voz a veces? La voz a veces, este, sí, yo creo que, no sé, son personalidades todo súper femeninas en muchas cosas y también muy hombre en otras cosas, ¿no? Yo creo que, no sé, son cuestiones de personalidades, ¿no? Pero también soy muy mujer, hermana, muy mujer en muchas cosas que la gente no cree porque soy, me ven como muy fuerte y muy dura y muy eso y pues tú me conoces y también soy súper sensible, también soy súper llorona, también soy, también necesito cariño y amor y este, y también me, no sé, se me hacen llorar los comerciales de perritos de la calle, ¿me entiendes? O sea, sí tengo corazón. Tienes un lado como muy, muy débil, ¿cuál sería tu lado? ¿Qué es lo que te hace llorar? ¿Qué es lo que te hace que se te parte el corazón? Porque a veces como familia sentimos que tienes como un hermetismo, ¿no? Algo así como que no, no permites que nadie entre, incluso tu familia. O sea, ¿cuáles son las cosas que dices, au, esto sí me duele, que a lo mejor dirían, no, no puede ser que a Kate del Castillo eso le mueva, ¿no? Pues es muy chistoso, pero últimamente, siempre me ha dolido mucho, pero últimamente no aguanto y de verdad no puedo ver nada que sea abuso a los animales. Este, de esos videos que sacan como golpean a los delfines, a las focas, a los caballitos, lo que hacen con los patos, con los perritos de la calle, todas esas cosas, me he vuelto hipersensible para eso y me provoca llanto inmediato, muy raro, no muy raro, digo, yo creo que es lógico, pero antes no me pasó, lo sentía mucho, pero antes no me ocasionaba eso. Creo que también, hermana, la edad me ha hecho mucho más sensible a ciertas cosas y también mucho más insensible a otras que era más sensible antes, ¿no? Que ya sabes que ni para qué, lo mismo, no lo mismo, ni para qué enojarme ya o ni para qué sufrir en esto, ni para qué si todo va a estar bien o si no va a estar bien, o sea, ¿para qué sufro si algo no lo puedo arreglar, no? Este, eso y desde luego cualquier cosa, y tú lo sabes muy bien todas las veces que te he defendido, este, el que toquen a mi familia, eso me pone como loca, como loca. Sí, me acuerdo perfecto, ok. Yo era súper miedosa y llegaba y alguien me hacía algo y tú llegabas y me defendías y sacabas la casta, ¿no? Chiquita pero picosa. Definitivamente Dios no me pudo dar una mejor hermana. Aunque yo sea la mayor y esté mucho más alta y grande que ella, Kate siempre me ha protegido, algo que le agradezco en el alma. Vamos a unos mensajes y cuando regresemos recordaremos algunos episodios de nuestra infancia. No se vayan. Como casi todas las hermanas, Kate y yo fuimos muy unidas, aunque a veces nos peleábamos. Como yo soy la mayor, me aproveché de su inocencia y podemos decir que la pobre me padeció. Pero eso es lo que pasa en todas las familias. Los hermanos mayores, bueno, pues gozamos de ciertos privilegios por haber nacido antes. A los fans les pido que cuando escuchen lo que van a oír no me guarden rencor. Al contrario, me lo van a tener que agradecer porque gracias a mí Kate se convirtió en una mujer intrépida que no le teme a nada y que hoy por hoy no se deja de nadie. Van a ver por qué. Me llama la atención que tenemos misma familia, mismos padres, misma educación, misma sangre y cómo podemos ser tan diferentes. A mí a veces cuando me preguntan les digo, no, es que Kate y yo somos como el agua y el aceite, nada más que nosotros y nos mezclamos. ¿A qué crees que se deba tantas diferencias? ¿A ti te gustan las motocicletas, la acción, el paracaidismo, los tatuajes, no crees en el matrimonio, no crees a veces en la Biblia por declaraciones que has dado? ¿A qué crees que se deba que dos personas que fueran educadas igual sean tan diferentes? Bueno, primero me encantó tu analogía del agua y el aceite, pero que sí nos mezclamos porque tienes toda la razón, es una perfecta analogía, ¿no? Creo que eso demuestra que no importa que si venimos de la misma familia, no importan las personalidades y quiénes. Tú te fuiste por un camino, yo por otro, yo me vine a vivir acá, fui actriz, desde chiquita fui muy aislada, desde chiquita fui muy independiente, tú fuiste más dependiente tal vez de mis papás y más apegada a ellos, ¿no? Como que nuestras personalidades se marcaron mucho desde chiquitas y yo siento que tal vez yo quise llamar mucho la atención para que me pelaran a mí, ¿no? Porque tú siempre fuiste súper buen estudiante, la número uno en todo, ¿no? Alta, ¿no? Guapísima, todo este rollo. Y entonces yo me sentía, no sé, a lo mejor, estoy pensándolo ahorita, ¿eh? Te lo juro que no lo he pensado hasta ahorita que me estás preguntando, pero creo que a lo mejor por eso todas estas cosas de acción y de cosas así, me fui por ahí. ¿Tú crees que en algún momento hubo rivalidad entre nosotras? Porque mucha gente me pregunta eso, y dije, bueno, se lo voy a preguntar, se supone que según mis papás yo iba a ser la actriz, no tú. Y por esa parte de las calificaciones y todo, y no sé, quiero saber, o sea, a mí me dio mucho orgullo cuando te vi en tu primer papel en Muchachitas, después de los comerciales que hiciste, y a mí me dio siempre mucho orgullo. Y yo siempre tuve claro que no quería ser actriz, pero a lo mejor, muy de chica, a lo mejor había eso en mi inconsciente porque mis papás querían. No sé, pues eso lo tienes que responder tú, porque realmente yo nunca he sentido rivalidad. Sentía competencia contigo, porque claro, yo decía, híjole, o sea, tiene las mejores calificaciones, es la más aplicada y todo. Y yo no, yo no soy para la escuela, nada más no es lo mío, matemáticas, olvídalo, ciencia es peor, y tú siempre fuiste muy aplicada y muy inteligente, muy, muy inteligente. Pero rivalidad, en ese sentido, no, yo creo que las dos nos queríamos sentir orgullosas de la una de la otra, ¿no? Para nada, creo. Si yo sacaba ocho, me regañaban, pero si tú sacabas seis, te llevaban a comer y te compraban juguetes. Creo que yo era la más inteligente. Exacto, hacían fiestas y pasaban. Mi mamá y yo, la verdad es que tenemos que confesar algo, mi mamá y yo tenemos un plan de presentarte a algún político famoso en México o alguien así. ¿Por qué político? Con mucho dinero, no sé, o un actor, o no sé, para que te traiga de regreso a México y allá te embaraces y te cases, ¿crees que nos funcione el plan a mi mamá y a mí? No, y menos ahora que me lo dijiste. Oye, o tú tienes otro plan de traernos acá. Exacto, más bien ustedes no han oído mi plan, mi plan es traérmelos a todos para acá. Ok, o sea, ¿ya de plano no piensas regresar? No, yo, no es que no piense regresar, lo que pasa es que ahora sí que uno se va donde más le convenga, ¿no? Y a mí me ha convenido mucho estar acá, me he realizado mucho como actriz, este, también mucho como persona en el sentido que he pasado mucho tiempo sola y me ha servido mucho de una reconciliación hacia mí, ¿no? Y me caigo bien, o sea, me la paso bien conmigo y me sirve mi aislamiento que he tenido desde chavita porque siempre he sido así. Sí, en la recámara nunca quería compartir conmigo, este, yo quería literas y ella decía, en la recámara más lejos de mi hermana, ¿no? ¿Te acuerdas? Era muy encimosa yo. No, no era muy encimosa, eras mala persona, ¿cuál encimosa? Bueno, a ver, ya, Kate del Castillo tiene que hacerles unas fuertes declaraciones, adelante puedes decir que era una hermana abusadora, dile. Era una hermana abusadora, este, totalmente, ella me hacía firmar cosas y yo pues no sabía ni leer, entonces, este, firma aquí, y yo, ¿qué es esto? Que te cedo todos mis juguetes, y yo, ¡ay, increíble! Y ya lo firmaba, ¿y cuál? Era de que yo le sería a ella todo, los derechos de todo, o sea, mis juguetes, de siempre escoger primero ella, lo que sea que nos trajeran mis papás, todo. Y no sabías firmar, no tenías ni firma, entonces yo te decía, en el sellito pon tu dedo. Algo así, no, es que eras mala persona, eras abusadora, no, no, totalmente, pero sí, sí fue muy abusadora, era, era, pues era la grande y estaba además bien grandota, como sigue estando, entonces a mí me traía como, como trapito hasta que me rebelé un día, es más, por eso toda mi, mi, mi dureza, yo creo, de hacer esos personajes, estoy gracias a ti. Yo soy la responsable. Yo soy la responsable. ¿Alguna travesura que te acuerdes? Porque nos llevábamos bien, pero también nos peleábamos mucho, y hacíamos travesuras juntas, ¿alguna travesura juntas de la escuela o algo? Sí, pues tú eras, es que eras tremenda, yo no sé cómo sacabas buenas calificaciones, porque realmente eras tremenda. Te voy a contar dos muy rápidas de las que me acuerdo, estábamos en la escuela, en la secundaria, empezamos, yo era la banderada, y entonces, este... ¿Entonces no te iba a tardar en las calificaciones? Pues no, porque yo me conchababa a todos los maestros, los sobornaba. No, no es cierto. Entonces, este, yo no me acuerdo cómo estuvo, pero te dije que hicieras algo chistoso en la, en la hora del abanderamiento, y tú me dijiste, ok, perfecto, voy a hacer algo, y yo, ok, pues qué sé, qué ir a hacer, y de repente empiezan, mexicanos al grito, de gay, eh, 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 erra, y entonces... Ah, claro, el disco. El disco, el disco lo empezó a hacer como DJ, mexica, ah, 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 imagínate, en el himno nacional, es, esto es tremendo, te debieron haber llevado a la cárcel, por bullying. ¿Fui hermana bullying? Fuiste hermana muy bullying. ¿Sí? Totalmente, eso sí, porque con los novios también. Ah. Sí. Eso, eso, córtenles, por favor. No, no es cierto. Híjole, sí, tengo que reconocer que sí fui abusiva, pero les tengo que confesar algo, los papeles ya se invirtieron, eh, y ahora hago casi todo lo que me pide. Si viviéramos juntas, yo verdaderamente estaría en aprietos. Pero como verán, en el próximo segmento, mi hermana se mudó a los Estados Unidos, algo que le sirvió muchísimo para liberarse de ataduras y prejuicios. Ahora volvemos. Aunque sabemos que Kate está realizándose como artista y como mujer en Los Ángeles, para mis papás y para mí, siempre ha sido la pequeña de la casa y quisiéramos tenerla muy cerca. Además, la verdad es que la extrañamos muchísimo. De hecho, cuando a mí me dijo que se quedaría vivir allá, traté de bloquearla emocionalmente para no sentir su ausencia. Esta casa donde compartimos navidades, cumpleaños, alegrías y tristezas, todavía se nos cae encima sin su presencia. Lo bueno es que la distancia no nos ha separado y sabemos que el que esté viviendo allá la ha hecho crecer en todos los sentidos. ¿Por qué te viniste a vivir acá? ¿Estabas protegiéndote de la prensa amarillista de cuando recién te divorciaste de Luis? ¿Por qué querías probar una aventura fuera de otro país? ¿O por qué querías a lo mejor cortar ese cordón umbilical que a veces puede ser hasta dañino, ¿no? Cuando estamos tan apegados a los padres. ¿Cuál es la verdadera causa o qué buscabas acá? Pues mira, qué buena pregunta. No sé, creo que no era necesariamente que estaba buscando algo. Yo estaba trabajando acá haciendo una serie que se llamaba American Family. Y fue justo cuando estaba yo casada y divorciándome de Luis. Que fue en gran parte también una de las cosas que yo dije, la prensa estaba muy encima de nosotros. Fue un divorcio bastante golpeado y hablado, ¿no? Porque uno, o sea, además de uno lo que ya está pasando uno por una situación muy dolorosa y embarazosa. Encima de todo tienes a la prensa encima. No denuncié porque uno estaba enamorado. Porque así somos, de tontas las mujeres. Porque quieres tapar ciertas cosas. ¿Y por qué no? Porque da vergüenza. Porque da vergüenza. Pero ya estoy hasta el gorro. Me acuerdo en algún momento ir en el... Nunca se lo había... Iba yo en el periférico manejando. Cuando yo podía todavía manejar mi coche, que no tienes que tener un chofer o guarura o lo que fuera. Iba yo manejando mi coche y me acuerdo que era una canción que me gustaba, pero que me hizo llorar la canción. Y venía yo así cantando. Y voltó y una señora me dice, de verdad, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Siento mucho lo de tu divorcio, ya no llores. Y yo, o sea, fue a ese grado de que todo el mundo se me quedaba viendo además con lástima, ¿no? Con una cosa como una mujer exitosa, famosa, actriz, le pudo haber pasado una cosa así, ¿no? Y esas son de las cosas que la gente a lo mejor no entiende, ¿no? Y por eso también me metí a hacerlo de cosas en contra de la violencia doméstica, ¿no? Y de violencia de género. Porque no importa qué tan dura puedas aparentar y qué tan famosa o cuánto dinero puedas tener o exitosa seas, ¿no? Las cosas pasan en todas partes, ese tipo de cosas, desgraciadamente. Y respondiendo a tu pregunta, porque no fui por otro lado, una vez estando acá, me invitó Errol James Olmos a ser jurado en su festival latino. Y me dijo, son 15 días. Y yo dije, perfecto. Era el tiempo perfecto. Como que todo cayó en su lugar y dije, perfecto. Yo me vine con dos maletas. Venía por 15 días. Y en ese tiempo empecé a buscar un lugar en qué comprar para ya quedarme. Estaba trabajando ya, ya tenía ciertas conectes acá y dije, ahorita. Además, ya estaba un poco aburrida de hacer telenovelas. Quería hacer otro tipo de personajes que en México me estaba costando mucho trabajo encontrar. Y fue como que el tiempo perfecto. Y así fue, sin pensarlo mucho. Oye, bueno, ya pasando a otros temas un poco más serios, más dolorosos que hemos pasado como familia. Porque muchas veces uno cree que inteligencia es ser exitoso en el trabajo y tener todo este tipo de situaciones que la gente valora. Pero yo creo que hay una diferencia entre ser inteligente y acumular información. Porque a lo mejor yo era muy lista para pasar los exámenes, para tener buenas calificaciones. Pero en mi vida privada, la verdad es que tuve un fracaso con una relación que es el papá de mi hijo, una relación, un matrimonio. Y eso ha sido algo de lo más doloroso que yo he pasado por mi vida. Yo creo que hoy entiendo que lo inteligente es aquel que sabe vivir su vida personal. No sé si tú estés de acuerdo con eso. Pero quiero saber qué ha significado para ti el éxito profesional, lo más difícil para ti a nivel carrera y lo más difícil para ti a nivel personal. ¿Qué es lo que ha sido? Ay, pues, mira, a nivel personal yo creo que siempre estamos creciendo de muchas maneras. Tal vez yo hasta la fecha me sigo sorprendiendo de cómo sigo reaccionando a ciertas cosas, que reacciono de maneras muy raras, maneras que yo no esperaba, a ciertos eventos en mi vida. Desde luego hay cosas en la vida de uno que marcan tu vida y que son los eventos que más te han dolido. Como, pues, bueno, fue la muerte de mi tía, mi divorcio, mi primer divorcio, mi primer, y nunca lo tomé como fracaso ni lo sigo tomando como fracaso para nada. Más bien fue el dolor de lo que yo pasé en ese matrimonio y lo que sucedió ahí que me rompió a mí por dentro, ¿no? Que no tiene absolutamente nada que ver con esa persona, tiene que ver conmigo, ¿no? Y con mi crecimiento como mujer y como persona. O sea, que me fui dando cuenta que tengo secuelas hasta hoy, ¿me entiendes? De ese evento que aunque haya durado un poco tiempo, sigue teniendo secuelas. Y desde luego, pues, el venirme para acá, ¿no? El separarme de ustedes, que somos una familia bastante unida y que sí sé lo que sufren ustedes por no tenerme cerca. Y yo sé que ustedes saben lo que yo sufro de estar acá sola, ¿no? Ustedes por lo menos se tienen ustedes. Pero esos eventos, o sea, como que esas cosas te van haciendo crecer mucho. Yo creo que esas son de las cosas, pues, más fuertes. Otros, algunos eventos que pasan en la vida de uno que ni siquiera vale la pena mencionar. Pero eso en la onda personal, ¿no? Después en cuanto a relaciones, pues ya, ¿no? Llevo dos fracasos por llamar los fracasos que... No me gusta llamar los fracasos porque realmente no son fracasos. Realmente son aprendizajes y son aprendizajes de uno mismo. Y no podría decir, además, que me arrepiento jamás de ninguna de mis relaciones porque todos han sido maravillosos. Siempre he dicho que he sido una mujer muy amada y siempre voy a estar agradecida con cada una de las personas con las que he compartido parte de mi vida, ¿no? Y por algo creo que te los pone Dios o en quien creas ahí en tu camino. Así que de eso estoy muy, muy agradecida. Yo tengo que aprender muchas cosas en cuanto a relaciones se refieren, ¿no? Y en eso estoy, estoy en ese aprendizaje. Y en cuanto a lo profesional, pues, creo que te vuelves ya muy... Me he vuelto muy técnica y muy quiero esto, quiero esto, otro. Y nunca voy a dejar de... Para mí siempre ha estado primero mi carrera. Y creo que a lo mejor eso es parte también de por qué no he sido exitosa en mi vida personal, cuanto a relaciones se refieren, ¿no? Entonces, para mí lo primero es mi carrera y necesito yo entonces para tal encontrar a alguien que me apoye 100%, ¿no? En todo. ¿Te gusta hacer tía? Me fascina hacer tía porque no me tengo que ocupar de él. ¿Algún día, como ya me entiendes, me vas a permitir ese privilegio de ser tía? ¿Algún día vas a ser mamá? Pues no sé, eso nada más lo sabe allá arriba y yo no sé si yo voy a ser mamá. Nunca he tenido la... No nada más no la necesidad, no he tenido la... No sé, ese instinto, ese... Que sé que sería muy buena mamá, la verdad. Pero no he tenido esa necesidad, esa urgencia. Pero también no quiero decir que no, a lo mejor es porque no he tenido la relación ideal y sola, pues la verdad no la voy a tener, ¿me entiendes? O sea, mamá soltera me da mucha flojera, no quiere decir que esté mal, nada más que a mí ahorita ya me da flojera. Y pues la otra también es que no tengo mucho tiempo, ¿no? Ya tengo 40 años y tengo que ponerme a pensar en ese sentido si es que lo voy a querer hacer. Pero no es algo que me quite el sueño, pues. Hace unos meses se te ligaba sentimentalmente con el Canelo Álvarez y últimamente también con el alcalde de Los Ángeles. ¿Qué hay de cierto? ¿Cuál sí, cuál no? ¿Y por qué esos extremos de edades? Ah, pues pregúntaselos a quien lo está diciendo. Este, mira, tú sabes que mil veces me han visto con mucha gente e inventan cosas. Y luego cuando sí es, no dicen nada los mensos, ¿no? Entonces, este, con Canelo tengo una relación muy especial, espero tenerla para toda la vida porque es un chavo que yo admiro muchísimo por miles de razones. Ha sido un hombre importante en mi vida y espero que lo siga siendo. Lo admiro, lo quiero y este, y me encanta escuchar sus historias que tiene una vida muy, muy interesante más allá del boxeador que vemos, ¿no? Y este, y el alcalde de Los Ángeles, el Mayor Villarraigosa, es un hombre bien interesante que yo admiro mucho, con el que tengo muy buenas pláticas y este, y es muy amigo mío, amigo de mis papás también. Pero no tengo ninguna relación con ninguno de los dos. Pues podrías ayudar a muchos migrantes. Eso que ni qué, pero, pero no tengo que tener relación con él en ese sentido. ¿Pero no te gusta ninguno de los dos? Ah, me gustan los dos. A mí me gusta el hombre, cuando los hombres son inteligentes y son sensibles, a mí me gustan. Que de eso, ya tener una relación con ellos es otra cosa, pero a mí el hombre que es sensible, que es talentoso y que es inteligente siempre me va a llamar la atención. Ahora, estas causas siempre te han gustado. Estás como embajadora todavía de derechos humanos en México, hiciste cosas, presentaste una película en la ONU, en Nueva York, relacionada con la trata de personas. Te vimos con Cecilia en la Marcha de la Paz. ¿Qué puedes hacer aquí en este país por el tuyo, desde lejos, y por ese tipo de causas? Pues lo que estoy haciendo, creo que todos podemos hacer algo, creo que ya es hasta una obligación, hermana, de decir, bueno, o sea, si mi nombre puede significar algo, si mi nombre puede hacer que dos personas más se unan a la causa o una. Ya valió la pena. Y creo que estamos en un momento en México que necesitamos toda la ayuda posible de donde sea y como sea. Así que para mí, lo que yo pueda hacer, que me parece que es nada, pero ese granito de agrena, si puede servir, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque lo creo de verdad, porque lo creo desde el fondo de mi corazón, de mis entrañas, porque yo he sido un inmigrante, porque ya me las he visto negras aquí, porque he querido regresarme, y me he despertado llorando queriéndome regresar a México, ¿me entiendes? A tener mi comodidad y a tener mi vida que tenía yo antes, en lugar de estar aquí tocando puertas y haciendo, ¿no? Entonces, de repente digo, tengo que hacer algo porque soy parte de esos migrantes, ¿no? Así que todo lo que yo pueda hacer, lo voy a hacer, sea un granito de arena o sea como sea, ¿no? Poniendo mi cara, dando mi nombre, haciendo una película que hable de eso o lo que sea. En su momento apoyaste a Barack Obama y no pudo sacar la reforma migratoria en su administración pasada. ¿Te decepcionó? ¿Te arrepentiste en algún momento de haberlo apoyado? No, nunca me he arrepentido de nada, como tampoco me arrepiento, no me arrepiento de nada en mi vida, de nada en mi vida, viviré mi vida otra vez exactamente igual, nada más pasándola mejor, eso sí. Pero este, porque también voté por Fox, también, o sea, pero yo creo que lo político pues siempre nos va a decepcionar, nunca van a llegar a los niveles que nosotros quisiéramos como ciudadanos, como personas y aquí como migrantes, ¿no? Y tienes toda la razón, Barack, o sea, pues sí nos ha decepcionado, ha sido un mandato donde la mayor cantidad de inmigrantes han sido sacados del país, ¿no? Deportados, entonces, este, ahí, y también tienen unas cosas buenísimas, así que ya trato últimamente ya no meterme en problemas políticos, porque además ni sé de política, soy muy ignorante en ese sentido, nada más hablo lo que me sale del corazón y lo que yo siento y veo, pero realmente no me quiero volver a meter en política porque no es mi, no es mi, sabes, mi profesión, no sé. Bueno, pues como acaba de decir mi hermana, ella dice todo lo que le sale del corazón, a veces sin medir las consecuencias. Lo bueno es que como es encantadora, todo se le perdona. Bueno, casi todo, como la carta abierta que se le ocurrió escribir dirigida al Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Aquí entre nosotros les diré que a mí me incomodó, por obvias razones. Como periodista y como hermana mayor se lo hice saber y, bueno, discutimos en ese momento nuestras diferencias. Pero como hermanas civilizadas que somos, luego reinó la paz. Kate comenzó su carrera artística a los 14 años haciendo comerciales. Luego la descubrió un famoso productor de telenovelas y fue cuando la vimos en Muchachitas, la primera que hizo. De ahí, bueno, pues su carrera fue subiendo como la espuma y ha logrado traspasar fronteras. Sin embargo, como todos sabemos, la profesión que ella escogió no es nada fácil. Está llena de retos y sin sabores, pero Kate, fiel a sus ideales, ha preferido elegir papeles que denuncian problemas sociales e injusticias antes que aceptar cualquier oferta solo porque pague bien. Lo más difícil en tu carrera ha sido personificar a un hombre, ha sido besar a una mujer, ha sido correr un coche. En mi carrera, ¿qué es lo más difícil? En mi carrera lo más difícil es tener trabajo, es en conseguir los personajes, mantenerme, mantener el estilo de vida que a mí me pagaron los bills, ¿no? O sea, todo eso y tú sabes cómo es, tú sabes por mis papás, por mi papá. No hay nada seguro. No hay nada seguro. Por otra parte, el personaje que más trabajo me ha costado, que me encanta la pregunta porque todos tienen un nivel de esfuerzo. Por ejemplo, American Visa para mí ha sido de los más difíciles porque para mí era probarle a todo el mundo que sí era actriz, que no era nada más una actriz de telenovela, que era la primera oportunidad que me daban en México, aunque hubiera sido una película boliviana, pero era la primera oportunidad que se me daba después de salir de hacer telenovelas en el cine. Entonces, para mí era agarrarlo al toro por los cuernos y entrar y de clavado a todo lo que da y me fue muy bien en esa película. ¿Y tú? ¿Yo? Yo era el extranjero. Prefiero mil veces quemarme el trasero aquí, mira. Muy difícil mantener el acento. Sí, boliviano, porque además era de una, era exactamente, era de Santa Cruz. Entonces, es muy, muy difícil, pero allá me fui un montón de tiempo allá para hacerlo. ¿Dónde te sacas esa idea de que Gringolano es el paraíso? Salió en TV Novelas que habías usado una prótesis de pene para K-11. ¿Es cierto? Sí, sí, pero fíjate, es muy chistosa tu pregunta, porque ese tipo de cosas, lo que me hicieron hacer en K-Lev no me hicieron hacer. Yo lo pedí también, porque para mí no es lo mismo caminar pues como mujer que caminar como hombre que quiere ser mujer. Y entonces yo lo pedí y nos hicieron a todas las mujeres que estábamos interpretando hombres, nos hicieron, y habían de todos colores y sabores. ¿No? Hasta el mismo tono de piel, este, todo eso para que cada uno escogiéramos nuestro, nuestro... Prótesis. Prótesis, exacto. Entonces, este, pero sí te cambia la manera de caminar. Cálmate, güero. You're a badass now. Stop crying. Get used to it because it smells like you ain't ever good. Y este, y luego el maquillaje, eran cuatro o cinco horas a veces estar en la silla maquillándome. ¿Te rasuraron las cejas? Sí, me rasuré, no completamente, pero sí me las rebajé, porque pues como tú y yo sabemos somos muy cejonas. Entonces el prostético que me ponían encima para tapármelas, no se podía poner porque estaba muy abultado. Entonces me las rebajé muchísimo y luego ya me ponían las otras cejas así. Sí, de chicas nos decían Brooke Shields de la Miss Quack o nos decían Frida Kahlo. Frida Kahlo, exacto. Pero entonces ese ha sido el papel de mayor reto. Yo creo que ese ha sido uno de los más grandes retos porque, y fíjate, eso lo dije el otro día en una entrevista, que lo que más difícil me ha costado a mí en ese personaje es tocar mi lado femenino más que el masculino. Mi hombrecito un asesino. Entonces me costó mucho trabajo porque hay una línea muy delgada entre que parezca caricatura y que sea algo real, que algo que te deje. Y eso junto con la directora, Jules Stewart, que es una maravilla, lo hablamos mucho para no pasarnos. Oye, hablando de realidades, ¿sí hubo romance con Luis Miguel? Con Luis Miguel ha habido un romance de 27, 30 años, no sé cuántos años tengo de conocerlo porque... ¿Más lo que se acumule? Más lo que se acumule. Y lo digo en todo el buen sentido porque es un amigo que tú sabes que desde hace muchos años que siempre ha estado en momentos bien difíciles de mi vida y también en los maravillosos. Y lo quiero, lo respeto, lo admiro y creo que es algo mutuo. Entonces él va a ser mi amigo para siempre. ¿Amigo con derechos? Amigo sin derechos. Oye, yo por lo pronto ya puedo decir que me subí en un jet ski con Luis Miguel. ¿Ya ves? Claro. ¿Qué cosa? ¿Ya ves? Bueno, no crean que yo fui de metiche en esa ocasión a casa de Luis Miguel. Como buena hermana mayor fui de chaperona y porque ella me lo pidió. La verdad es que tiene una hermosa relación de amistad con él, aunque la prensa y ustedes no lo crean. Ahora volvemos. Ya estamos llegando al final de la entrevista y no quise dejar fuera a quienes nos dieron la vida, a Kate y a mí y sobre todo nos han tenido tanta paciencia. Por supuesto me refiero a mis papás. Vamos a buscarlos. Hola, ¿cómo están? Los tengo que asaltar porque no pueden faltar en esta entrevista. ¿Cómo están? Hijita. Pues aquí. Manos arriba. Sí, hija, asáltanos. A tus órdenes, mi amor. Oigan, ¿extrañan muchísimo a Kate? Claro, muchísisísimo. Muchisísimo. No te den celos, hijita. Tú estás aquí, pero la extrañamos mucho, pues la vemos, ¿qué? Dos, tres veces al año. Y mientras más pasan los años, ¿más la extrañan o más se acostumbran? No, más coraje me da a mí, porque pues cómo una hija la tengas tan lejos, ¿no? Yo no sé, hay familias que tienen sus hijos en Irak o por allá. Dios mío, ¿cómo le harán para soportar la ausencia de un amor tan grande como son los hijos? ¿Y ha valido la pena, desde su punto de vista, tantas privaciones de no tener cerca a su hija? Pues sí, sí ha valido. Pues a ver, a ver qué dices. No, pues sí ha valido la pena. Ve todo lo que ha hecho ella y que ha conseguido ella sola desde que se fue. Y ha subido y está haciendo lo que quiere. Ha valido la pena para ella, para nosotros también. Cuéntenme cómo era Kate de chica. ¿Alguna anécdota que recuerden? Tenía las patas chuecas. Yo tengo recuerdos muy bonitos de mi hija, Kate. Como de ti, hijita. Son como los dedos de la mano. Son diferentes, pero se les ama igual. Yo pensaba que tú ibas a ser la actriz, porque eres muy bonita y muy alta. Y muy dramática. Sí, ¿no? Qué barbaridad. Y quien menos esperé que fuera actriz era Kateita. Hasta que un día me dio el susto que venía con 60 capítulos de la telenovela Muchachitas. Y ahí empezó todo el relajo. Oigan, como hijas, ¿quién fue la manzana de la discordia? ¿O quién fue la que más dolores de cabeza les causamos? La verdad, la verdad. ¿Quién sabes quién? ¿Podemos decirle? ¿Le decimos? La meta, como dice. Eras muy peleonera, eras algo serio con tu hermana. Como estaba chiquita, estaba tan chiquita y grande. No sé si te acuerdas o no. Te voy a platicar algo. De una vez ya me tenían harta. Tú no estabas, yo no sé si te platiqué o no. Me tenían harta porque se peleaban de todo y le pegaba y la regañaba y le decía, mamá, siempre venía, mamá, Verónica me hizo... Mamá, Verónica, siempre. Hasta que me harté. Dije, si no se portan bien, voy a hacer algo que no les va a gustar. Y seguían, entonces agarré el teléfono. Tú te acuerdas, ¿verdad? Sigo traumada. Sigo en el psicólogo por eso. Agarré el teléfono y marqué. ¿Perdón es el orfanatorio? No sé qué. Ay, señorita, ¿sabe qué? Voy a llevarle a mis hijas porque ya no las aguanto. Sí, sí. Ay, qué bueno, sí las aceptan. Sí, cómo no. Las puedo llevar hoy mismo y acá estaban... Mamá, mamá, llore, llore. Me acuerdo que nos hincamos a rogarte que no. Sí, pobrecitas, pobrecitas. Pero ya me tiraron harta y cómo estaría la cosa. Así eran de pelones. Hasta acasos, ¿verdad? Y empezaste a cantar, yo no soy la abusadora. Cuéntame, y esta va para ti, papá, ¿has sentido celos en alguna escena acá íntima de cama de Kate como papá que te haya incomodado o que tú creas que hayas tenido esa plática con ella de ese tipo de situaciones? Mira, hija, no son celos, no son celos. Simplemente yo la sigo viendo como una niña chiquita y cuando veo esas escenas, pues siento que la niña chiquita no debe hacer esas cosas. Pero Kate se acercó contigo a pedirte consejos para ese tipo de escenas. No, 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 hijita, no. Ahora yo le pido consejos a ella. Cuando ella me dijo que quería ser actriz para mí, para tu madre, fue una sorpresa muy grande. Andaba haciendo comercialitos contigo de papitas y ese tipo de cosas. O sea, que se gane su lanita en vacaciones. Pero el día que me dijo que quería ser actriz, me dolió mucho. Me dolió porque es muy difícil la carrera de las actrices. Muy difícil, sobre todo sentimentalmente. Mamá, es difícil casarse con un actor porque para mí la protagonista eres tú. Aunque para el público, pues el protagonista es mi papá. Sí, pero sí, fue muy difícil para mí. Mucho, muy difícil porque yo no sabía nada. No conocía a nadie de este ambiente. Y llego y con todas se saludaban de besos. Dicía, ¿qué es esto, Dios mío? Como si fuera del otro mundo porque antes eso no se acostumbraba. Estaban muy bonitas. Sí, sí fue muy difícil para mí. Pero para estar casado con un actor necesitas ser muy tolerante. ¿Cuántas veces quisiste o pensaste en divorciarte a mi papá? Nunca. ¿Nunca? Nunca. Me pelé muchas veces y lo corrí. Él dice que se iba porque se nos había comido. No es cierto, yo lo corría. Ah, muy bien. Matriarcado, ¿verdad, papá? Sí. Es un matriarcado. Y se iba, pero no a divorciarme. Nunca. Mira, pero la unión de la familia se debe a tu madre. Ella ha tenido la inteligencia suficiente para controlarme. Para controlarme. Y ahora soy un mandilón. Y lo digo con mucho gusto. ¿Sabes por qué? Es muy cómodo. Comodísimo. ¿Quién crees que te heredó más tus defectos, Kate o yo? Pues yo creo que tú. Tú eres la más... Aquí hay un problemón. Aquí hay un problemón. Eres inteligente, eres profesional, eres una muchacha muy bonita. Pero yo no me hubiera casado contigo. ¿Por qué? Te hubiera enamorado nada más, pero casarme no. Muy controlador, hijita de mi vida. Pero en fin. Córtale, mi chavo, córtale. Oigan, pero en general están satisfechos con nuestras carreras, con nuestras vidas. ¿Les hubiera gustado que fuéramos de otra manera o que hubiéramos cometido menos errores? No. Yo no. Yo estoy muy, muy satisfecha y muy, muy orgullosa. Y me encantan y las adoro y se me cae la baba con las dos. ¿Qué tanto crees que nos ha unido como familia tu enfermedad y qué tanto crees en los milagros? Porque yo creo que ha sido un milagro que lo que tenías de antígeno, de cáncer prostático, ahora esté ya prácticamente desapareciendo. Así es, hijita. Sí, sí, sí. Y ya en unos días más me voy a hacer otra biopsia por Detroit. Que, pues, ni modo, no queda otra cosa. Explica bien, por favor, para el público de Estados Unidos. No, pues, te oscultan por detrás, por donde te conté, pues. Y si esa es la única forma, porque te dan unas piquetunas mordiditas, digamos, en la próstata. Y a ver, espero que ya no tenga nada de cáncer. Y si tengo cáncer, pues, me opero. Y se acabó. Y si Dios quiere llamarme, me da el llamado. Y yo soy muy profesional y estaré puntual en el llamado. Déjame decir algo. Yo pienso, estoy segura de que esto de tu papá ha evolucionado como también por la actitud de tu papá. Nunca he pensado en eso. Está siempre positivo. Yo creo que el 80% es la actitud. La actitud no está sufriendo. Ante la vida, ante la enfermedad, ante todo. Sí. Sí me daría horror que les pasara algo a ustedes, que Dios nos... No, no, no. Ahí sí sufriría. Pues nosotros sufrimos por ti, por eso yo acabo en el hospital. Que ahí te es más fría, como ya lo dijo en la entrevista. Y eso me dio mucho gusto, porque noté que usted estaba sufriendo por mí, entonces... Es amor. Es amor, es amor. De Keitita allá lejos y tú aquí cerquita, hasta mi nieto. Pues precisamente por ese amor que nos tenemos, quise terminar la entrevista haciendo un brindis por tu salud. ¿Y qué les parece si vamos a ver el final de la entrevista? A ver. ¿Qué tanto te afectó la muerte trágica de Jenny Rivera? Porque la conocí en tu boda y después te vi llorar en su homenaje. Sí, me afectó mucho por muchas razones, ¿no? Primero porque fue una tragedia que nadie se esperaba de una mujer exitosa. Dos de los acompañantes que iban con ella eran muy amigos míos. Fue como un suspiro que te arranca, ¿no? Que es cuando te cae el 20 de decir, o sea, la vida es un instante, disfrútala, ¿no? Y dejémonos de tonterías. Creo que eso fue lo que me afectó. Obviamente el cariño que yo le tenía a Jenny porque nos identificábamos mucho por muchas razones, por ser ese tipo de mujer. De muchos ovarios. De muchos ovarios, como decía ella, ¿no? Y entonces nos identificábamos y nos queríamos bien y nos respetábamos mucho. ¿Qué tanto crees que la enfermedad de mi papá nos haya unido como familia? Pues mira, yo creo que siempre hemos sido muy unidos, ¿no? O sea, a mí eso de que el día de la madre y el día del padre y todo eso, para mí y creo que para ti también todo el año es, ¿no? O sea, creo que las tragedias, tanto como las cosas buenas, unen a la gente o las completamente las separan, ¿no? Y creo que lo más importante es no tanto lo que pasó creo que con nosotros como familia, porque siempre hemos sido, repito, muy unidos, sino lo que pasó con mi papá. Yo lo veo más sano que nunca. Yo lo veo con más energía que nunca, con más proyectos que nunca, más cuerdo que nunca. Yo creo que sí, si sirvió para unirnos, fue unirnos aún más. Pero volviendo a estas diferencias, por ejemplo, yo me enteré de lo de mi papá y a la semana yo estaba en el hospital, después de la entrevista que le hice y me afectó muchísimo. Y él, su vitalidad, como bien dices, entero, súper positivo y eso es lo que lo tiene yo creo que de pie y con el antígeno bajando cada día más. Y tú, por ejemplo, quiero saber cómo lo tomaste tú, cómo te sentiste, lloraste, cómo te sentiste después de saber la noticia y estar acá a la distancia. Pues yo creo que eso me ha hecho también en parte fuerte, porque de repente sentí que se me caía el estómago, ¿no? Sentía un vacío en el estómago y ahí es cuando dices, o porque estoy sola, o me aliviano y tomo las cosas como tienen que ser, ¿no? Todavía no sabemos bien nada, ni qué está pasando, vamos a esperar. O si no, me voy a enfermar o me voy a desmayar aquí y estoy sola. O sea, aquí sí no se entera más que Lola, ¿no? Y se va a quedar ahí. Entonces, yo no me doy el lujo de ponerme mal, ni me enfermo, ni nada, porque qué flojera enfermarme y estar sola. O sea, sola me refiero a no estar con mis papás o con tu mamá que te hace la sopita o lo que sea. Entonces, yo creo que también es un grado de defensa. Y soy mucho más, tal vez, no soy tan emocional como tú. Pues, hermana, quiero que brindemos, por último, por la salud de mi papá juntas y porque algún día volvamos a vivir en el mismo lugar. Ay, ojalá que sí. Te tienes que ir a México. No, te tienes que venir tú para acá. Ok. Bueno. Pues, salud y mucha salud para mi papá. Mucha salud para mi papá. Y Dios te bendice, te quiero mucho. Y para mi mamá también. Sí. Que ya los estamos viendo que están cada día, pues tú los ves todos los días, pero yo no. Así que cada vez los veo y los veo súper bien, pero también cada día es un año más que pasa, ¿no? Así que, este, que mucha salud para mis papás. Por ti, por tu hijo, maravilloso. Te quiero. Y por mí. Y por todos los éxitos que vienen de tu carrera y en tu corazón. Igual para ti. Que Dios te cuide. Igual a ti. Te adoro. Gracias. Bien, pues así es como llegamos al final de esta entrevista. Y pues nada más despedirnos diciéndoles que mi hermana y yo nos sentimos sumamente bendecidas por haber nacido en esta familia. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos despedimos y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.